¿Qué tal? Me he venido al Retiro porque he quedado aquí con mi primo Reduán en este bonito jardín que hay en el Retiro donde hay pavos reales porque le encantan. Es un sitio mazo bonito, mazo precioso que me encanta y vengo muchas veces aquí a disfrutar de la paz. Con lo que puedo, soy versátil a más no poder. He trabajado en miles de cosas, la construcción de carteros... El trabajo porque tengo que trabajar, está clarísimo. El trabajo es un engaño, al menos entendido como nos lo venden ahora mismo, como es esclavitud. Yo entiendo que desde la antigüedad me imagino que llegaríamos a que la colaboración, a pensar en hacer este trabajo entre varios, más productivo que hacerlo solo una persona. Vamos a unirnos para hacerlo. ¿Qué pasa? Que llegaría un momento en la historia de la humanidad que algún listo diría Bueno, pues vale, que lo hagan estos y yo no hago nada, pero yo me llevo más. Y ahora mismo estamos trabajando como burros todos para pagarle un estilo de vida decadente a una minoría. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba... Cortame, que esto me lo tengo que pensar yo un poco. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Hombre, lo primero, está claro que los medios de producción tienen que ser para los que los trabajamos. Solamente trabajar, currar, para comprarte las zapatillas pijas, para parecerte a Benzema o cualquiera. Si te fuerzas, da igual de dónde seas. Puedes llegar a ser futbolista, ¿sabes? La obligación en sí, ¿no? El tener que hacerlo porque tienes que hacerlo. Llevo un montón de años cotizados y me siento abusado, ultrajado. He reaprendido cosas que ya sabía pero que había olvidado. Que cuando una pieza no encaja en un sitio no hay que forzarla. Simplemente no encaja y punto. Y otra cosa mariposa. Como la vida es efímera, voy a intentar vivirla como yo quiero, dándole el sentido que yo quiero darle. No necesito tantas cosas. Si tienes que luchar por hacer un espacio en la vida de alguien, pues es porque no. Es porque no. Ya está. Yo estoy muy, muy en contra de todo el rollo este pijipi de... O sea, porque solo las buenas energías te mueven. Mira, a mí me la suda. Yo sé que en momentos súper chungos de mi vida, lo único que me ha mantenido vivo ha sido la mala hostia. Y cuando ves algo que no mola, pues tampoco hay que estar siempre evitando el conflicto. Cuando una cosa no me mola, tampoco voy a decir, ¿ah, qué guay es? Pues no, es un puto asco. Me voy a quedar con una frase que has dicho. A mí, la mala hostia me ha mantenido vivo. Sí, sí, sí. Y muy importante. La mala hostia da power. Vive un poco. Odia. Vive, ¿sabes? El día 22 de septiembre, conmemoramos las evasiones. Nosotros llamamos así las evasiones. Guerrilleros libertarios bajaban desde Fuente, todos a Zaragoza, entraban al barrio de Torrero, donde eran acogidos, y de ahí bajaban a Zaragoza a hacer labores de espionaje. Y después de vuelta, pues se llevaban consigo a un montón de gente que la organización había seleccionado previamente, pues que eran libertarios sobre la izquierda de la General Republicana de entonces. Si se hubieran quedado aquí, los hubieran sido represaliados con la cárcel o incluso con la muerte. Queremos que eso sea un signo identitario del barrio, pero también de Zaragoza y de Aragón, porque es una cesta heroica, se acababan la vida para hacer eso. Esta acción tan altruista, pues nos gustaría que la conociera el resto del Estado español también. Buenas, mi nombre es Miguel Roldán y vengo a comentaros que el pasado 18 de junio la empresa Stellantis decidió despedirme de la empresa. Y por ello voy a luchar por mi redmisión, por lo que es justo. Es importante que nos defendamos a nosotros mismos. Basta ya de estas situaciones en la empresa. Mediante el sindicato estamos siendo informados que los ritmos son altos en la fábrica y que hay trabajadores que se les está faltando el respeto. Esto no se puede tolerar de ninguna manera. Hace un mes hicimos ya una concentración hablando de mi despido en la puerta de la fábrica. Vamos a seguir. Y compañeros, la única manera, la única oportunidad, la única opción que tenemos es luchar. Así que ¡al lío! Bienvenidas a la entrevista de Al Lío. Hoy tenemos con nosotras a la madre de una niña que con solo 10 años sufrió acoso escolar en su colegio público de Madrid. El caso de Camila, conocido, llegó a un juzgado de lo contencioso administrativo donde su familia demandó a la comunidad de Madrid por toda la mala gestión en la aplicación de los protocolos de acoso escolar. Esta madre, más allá de buscar justicia para su hija, nos recuerda que este no es solo el juicio de Camila, sino el de todas las criaturas que han sufrido acoso escolar, especialmente cuando tiene connotaciones racistas. Hoy nos contará su experiencia y cómo sigue luchando por una educación más justa y segura para todas. Petra Ferreira, ¿cómo estás? Pues nerviosa. ¿Nerviosa, sí? ¿Mucho, mucho? Un poco. Bueno, este sofá rojo es el sofá de las citas, es para que nos cuentes. ¿Conseguiste que la justicia condenara a la Comunidad de Madrid por el acoso escolar racista que sufría tu hija? Imagino yo que no fue fácil. No, la verdad es que fue un camino bastante tortuoso a todos los niveles. Es, sobre todo, principalmente como madre, el ver el sufrimiento de lo que más quieres en tu vida, que es un hijo. Y fue un camino bastante tortuoso, complicado, y que a día de hoy también seguimos arrastrando esas secuelas. ¿Sí? ¿Seguís arrastrando...? Sí, al final el acoso escolar cuando llega a una familia y a la vida de las personas es como un tsunami que arrasa todo. Te cambia la personalidad, te cambia cómo ves la vida y también, evidentemente, cambia tanto a la víctima, que en este caso no me gusta tanto utilizar la palabra víctima, sino mi hija es una superviviente. Entonces, todo esto no se ha cambiado, tanto a ella como a nosotros, a su hermana, a mí, a su padre, a sus abuelos. O sea que es como un tsunami que lo arrastra todo. ¿Cómo tomó conciencia Camila de que estaba sufriendo acoso escolar o cómo te lo verbalizó? Pues mira, el acoso escolar es, en concreto, como el caso de Camila, empieza de forma muy sutil. O sea, tú vas detectando ciertas cuestiones que te van contando los niños. En nuestro caso Camila, pues llegaba a casa muy nerviosa, salía muy triste del cole, nos iba comentando incidentes que iban subiendo, digamos, la escalada de violencia iba poco a poco subiendo y veíamos señales de alarma en ella, como aumento de agresividad, no quería ir al cole, llanto incontrolado, también pues tenía ataques de ansiedad que lo que la hacían era comer de forma incontrolada, ataques también de ira por todo lo que ella iba sufriendo en el cole. Cuando tomó conciencia y todo esto, ¿le fue sencillo contártelo? O sea, contártelo tal cual lo que estabas sufriendo. No solo que vieras toda esa tristeza, esos ataques de ansiedad que estabas sufriendo, sino decirte explícitamente, me están haciendo esto en el cole. Ella sí que verbalizaba, afortunadamente es una niña que verbaliza y que cuenta, hay otros que no cuentan, que no pueden verbalizar lo que les pasa, ¿no? Pero Camila sí que nos lo contaba y, o sea, lo contaba abiertamente, pero sí que es cierto que hasta que tú te das cuenta como madre que ese cúmulo de circunstancias que tú consideras que pueden ser algo puntual, te das cuenta de que no es algo puntual, de que estamos hablando ya de una cuestión de acoso escolar, pues hasta que tomas conciencia de eso, la verdad es que cuando tomas esa conciencia es muy duro darte cuenta, muy duro darte cuenta de lo que está pasando tu hija, ¿no? Y que esa forma que tienen los niños de expresar el sufrimiento, hay veces que como adultos no somos conscientes, no les damos toda la importancia que tienen por esa mirada adultocéntrica que tenemos las personas mayores, ¿no? Y es muy importante escucharles y eso fue lo que intentamos hacer con Camila, escucharla en todo momento. ¿Te enteraste tú primero o los profes? No, nos enteramos, me enteré yo, o sea, Camila me lo contaba a mí. ¿Y cuál fue la respuesta de los profes? Pues la respuesta de los profesores en concreto del centro fue, son cosas de niños, cuando directamente comentábamos al centro que Camila, o sea, por ser negra estaba sufriendo, mi hija es negra, o sea, mi marido es dominicano y bueno, ella es negra, lo que comentábamos en el colegio es que el acoso escolar en concreto iba dirigido por el color de su piel, no me gustan tus trenzas, quita que hueles mal, jugando a las mamás y a los papás, lo que hacía un compañero era decirle, no quiero que la madre de mis hijos sea una inmigrante como tú, o sea, estas cosas, cuando nosotros lo comentábamos en el centro, la respuesta, una de ellas, de las tantas que nos dieron es, vamos a ver, tu hija tiene que sacar carácter, estas son cosas de niños y al final se tiene que acostumbrar y sacar carácter y mi respuesta fue, ¿a qué se tiene que acostumbrar? ¿a que la llamen negra de mierda todos los días? Esa fue mi respuesta y la directora del centro lo que nos dijo, mujer, tu hija no es negra, tu hija es marroncita, es del color del chocolate, o sea, relativizar, infantilizar, ridiculizar, incluso lo que pasaba Camila, esa fue la respuesta principal del centro. ¿De todo el centro incluido, de los directores, de institutos? Profesorado, en concreto del profesorado, directiva del centro, sí, esa fue la respuesta e incluso culpabilizarla, o sea, tiene que sacar carácter, poner el foco en la víctima en vez de intentar resolver qué es lo que está pasando. ¿Tenía el apoyo Camila de alguna compañera o compañero? Pues en el caso de Camila lo que suele pasar en muchos casos de acoso escolar que empieza el acoso con un grupo y al final se genera ese efecto contagio, quienes eran tus aliados y tu mejor amiga por la presión del grupo, al final termina abandonándote, volviéndose en tu contra y además utilizando las cosas que sabe de ti como por la cercanía que han tenido. Entonces al final ese aislamiento social lo que generó es que Camila intentara buscar otro tipo de amigos en niños más pequeños, de otros cursos, pero Camila sufrió muchísimo aislamiento social y lamentablemente al final la sensación de soledad era terrible. Tengo claro que esto te deja alguna secuela. ¿Cómo está Camila ahora? Pues Camila está en un proceso de recuperación precisamente de esas secuelas que se arrastran a lo largo de toda la vida, pero está bien, es una superviviente, o sea, está bien, es una niña fuerte que ha salido adelante con resiliencia y yo como madre pues evidentemente para mí es mi mayor orgullo el tenerla como hija. Para ti siempre ha sido muy importante destacar que lo que sufrió tu hija, más allá de bullying, como hablábamos antes de acoso escolar, eran ataques racistas. ¿Os enfrentasteis al negacionismo del racismo por parte de los profesores como has contado? ¿Qué pasó en ese juicio respecto al racismo? Pues mira, después de afrontar ese largo proceso que te comentaba antes, porque evidentemente es los dos últimos cursos que ya están en el centro, después está el tema de la gestión de cambio de centro, en el cual lamentablemente Camila fue víctima por partida doble, no, por partida triple, por un lado por parte de sus iguales que la maltrataban y la hostigaban, por parte también del profesorado que la culpabilizaba por no sacar carácter, por a lo mejor no hacer todo el esfuerzo que debía por estar integrada y también por parte del sistema educativo que lo que hace es revictimizar a las víctimas de acoso escolar, es decir, existe un maltrato institucional a las víctimas de acoso escolar en las cuales para los niños racializados es precisamente el doble, o sea, porque se niega por completo la existencia de racismo en este país. Entonces, pues evidentemente el camino fue complicado, nosotros decidimos sacar a Camila del centro educativo, solicitar de forma urgente en la última etapa ya durante el segundo protocolo de acoso escolar que se hable con Camila porque se abrieron dos, el primero fue un protocolo fantasma que ni siquiera llegó a inspección educativa, en fin, no se siguieron los cauces que se debía seguir administrativamente y el segundo pues se cerró cuando Camila digamos, no se cerró ni siquiera, se quedó pues en nada porque se tuvo que ir de centro, cuando solicitamos ese cambio de centro nos proponen diversos centros de la Comunidad de Madrid, uno de ellos, pues por ejemplo nos dicen en el cual se iba a sentir muy a gusto, era un centro de integración para personas discapacitadas equiparando, digamos, el hecho de que Camila fuera negra a que se iba a sentir integrada en un centro con discapacidades, no sé qué tipo de planteamiento se generó en esa reunión que nosotros tuvimos con el área de educación de la Comunidad de Madrid, entonces, pues fue un maltrato constante, al final decidimos cuando ya Camila estaba en otro centro, estaba bien poner esa denuncia a nivel administrativo contencioso, que finalmente pues deriva en el juicio que comentas y pues la justicia nos dio la razón en vista de todas las pruebas y todo que eran abrumadoras al final pues afortunadamente nos dio la razón. Me he olvidado de la pregunta que me has hecho si me lo puedes repetir, por favor. No, no, no pasa nada, te la voy a repetir, pero qué difícil llegar a este punto. Sí, sí. O sea, qué difícil pasar por ese proceso y que además un juzgado te dé la razón y demostrarlo y que te den la razón, ¿qué le dirías a otros padres? Pues que recopilen todas las pruebas posibles, es decir, que a las palabras se las lleva el viento, pero a los papeles no tanto, que intenten recopilar las pruebas que, es decir, si van a iniciar un proceso judicial o si en todo caso los centros educativos, digamos, están abriendo un proceso de protocolo de acoso escolar, evidentemente pues que hagan acopio de todas las pruebas posibles para que en vista de que los centros por norma general no protegen a sus hijos, pues solicitar el amparo y la protección de, pues en este caso, de otros entes administrativos como en este caso, pues a nivel judicial. O sea, que sí, que no dejen que el camino, es un camino muy complicado cuando, lo que comentaba antes, cuando existe acoso escolar en una familia, cuando llega el acoso escolar, arrasa a todos como tsunami, pero que lo más importante es que la protección de ese niño o niña, niña, que garanticen que acceda al derecho a la educación y que no esté en un ambiente hostil. Los centros no deberían ser centros hostiles, áreas hostiles en los cuales los niños pues estén pasando momentos desagradables en los cuales exista ese acoso escolar, sino que deberían ser centros pues en los cuales los niños que nos estén a gusto, disfrutando y sean felices. Te preguntaba antes, me decías que te repitiera la pregunta, que os enfrentasteis al negacionismo y con esto te pregunto qué le dirías también a las criaturas que estén sufriendo este acoso racista, pues niñas negras, gitanas, musulmanas, moras, etcétera, que viven un día a día con el racismo en la escuela, ¿sí? Pues mira, esta pregunta se la hicieron a Camila en una charla y yo me voy a hacer eco de lo que ella dijo porque me parece súper importante, que hablen, que busquen ayuda, que si no se les escucha en el colegio, que busquen ayuda, un compañero, un profesor, familia, padre, abuelo, madre, tía, o sea, que hablen, que no se callen, que no aguanten, eso es lo que ella dijo y para mí es súper importante. Qué bien que lo cuentas así y que digas lo que dijo Camila. ¿A los profes que quieran combatir el acoso escolar? Pues que les escuchen, que escuchen a sus alumnos, que escuchen y vean lo que pasa en las aulas, que no hagan oídos sordos, porque al final el hecho de pasar por alto las situaciones de acoso lo que genera es una complicidad en esa situación de violencia y que busquen mucha información, que intenten deconstruirse, que busquen información. Hay muchísimos recursos actualmente, afortunadamente, en redes sociales para intentar deconstruirnos de esos pensamientos racistas y también ayudar al alumnado racializado y diverso y que busquen esa formación a pesar de que a nivel currículum académico no está implícito, no es obligatorio para el profesorado formarse en prevención de acoso escolar racista, que debería serlo, pero lamentablemente no lo es, que lo busquen ellos, porque es muy necesario y es muy necesario precisamente para que el alumnado racializado se sienta, lo que decía antes, en un ambiente seguro y en un ambiente no hostil. ¿Qué te parecen esos protocolos por los que me dices que uno no llegó a inspección? Sí. ¿Qué te parecen esos protocolos para ti también? Pues en los protocolos en el caso de Camila, efectivamente, el primer protocolo se abrió de forma fantasma y se cerró también de forma fantasma. Entiendo que físicamente habrá estado metido dentro de un cajón porque no llegó nunca a inspección o llegó a destiempo, pero esos protocolos precisamente están ahí, es para abusarse, para que los centros los pongan en marcha cuando existe, ya sea por referencia de la propia víctima o por parte de las familias o por parte también incluso de los propios profesores. Se deben activar, es obligatorio activarlos y sean deficientes esos casos, como es en la mayoría, existen 17 protocolos actualmente en España, uno por cada comunidad autónoma, pues lamentablemente en cuestión de acosos con la racista no se mencionan ni de forma anecdótica, con definiciones incluso discriminatorias, como es el perfil de la víctima pasiva, que tiene rasgos distintos, por ejemplo, a los de la homogeneidad del grupo, es decir, cuando ya no existen grupos homogéneos, o sea, realmente estamos... Creo que en la ley tampoco existe. Efectivamente, 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 entonces, pues se deben revisar esos protocolos que son deficientes, pero lamentablemente para proteger actualmente a las víctimas es lo único que tenemos y se deben poner en marcha en cuanto existe una ligera sospecha. Entre otras muchas cosas, eres portavoz de la plataforma Suspenso al Racismo. ¿Sois una plataforma ciudadana? Sí, a ver, Suspenso al Racismo, digamos que en todo este proceso que te comentaba antes, o sea, cuando empezamos con el tema de la batalla a nivel judicial, que nosotros la empezamos precisamente porque no queríamos que esto se cayera en saco roto, nos parecía tan terrible lo que el maltrato a nivel administrativo, a nivel institucional, e incluso, o sea, el maltrato, porque ni siquiera se reeducó a esos acosadores, ¿no? O sea, tanto para Camila como para el resto de acosadores no pasó nada. Entonces, Suspenso al Racismo nace precisamente en esa batalla a nivel judicial, es una campaña en redes sociales que busca visibilizar lo que le pasó a Camila y también visibilizar lo que no solo le pasó a Camila, sino a lo que le pasó a muchísimos niños, niñas y niñas en este país. Quisimos hacer una campaña de forma, por ejemplo, parecida al Me Too, que visibilizara lo que estaba ocurriendo y creamos Suspenso al Racismo en redes. Lo que ocurrió es que, claro, nos dimos cuenta, nos empezaron a llegar muchísimos mensajes en redes, pues de todas partes, o sea, del mundo, diciendo, pues yo también lo pasé. Entonces, claro, al final se convirtió no solo en el juicio de Camila, lo que tú decías antes, al final se convirtió en la reivindicación de muchísimas personas, que a día de hoy son personas de 50, 40, 30 años, que también pasaron lo mismo que Camila. Entonces, pues eso sirvió para visibilizar y para, digamos, darnos cuenta de que no era solo, no nos podíamos quedar solo en ese juicio, en esa sentencia, sino que teníamos que seguir un poco ayudando, orientando a personas que también estaban pasando por procesos similares a los que pasó Camila y seguir dando esa batalla y seguir denunciándolo a nivel social, ¿no? Cuando ganasteis el juicio, ya habíais cambiado a Camila de cole, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿volvisteis al cole a enseñar la asistencia y a decir, oye, tío? Pues no, lamentablemente no, o sea, o no, o sea, no lamentablemente... O sea, respégase un poquito por la cara, Cari, un poquito. No, o sea, de hecho, la verdad es que no existe, o sea, aunque hay una sentencia, ¿vale?, esa sentencia no existe una reparación para la víctima, aunque sí existe un resarcimiento en el reconocimiento de culpa por parte de la administración, ¿no?, en que el centro actuó de forma, tal textualmente como pone la sentencia, de forma ineficaz e insuficiente y que el daño que, digamos, que recibió Camila es incalculable, ¿no? O sea, al final no existe un resarcimiento para la víctima de que simplemente se le pida perdón, o sea, perdón, ¿sabes? Esa palabra sí que hubiera sido también, digamos, una reparación para la víctima, pero no fuimos al centro, no solo no hubo un reconocimiento, sino que ha habido también hasta el día de hoy un negacionismo de decir lo que hace la gente, ¿no?, o sea, para ganar notoriedad, o la verdad es que no, no, no existe. No quiero comparar los dolores, ¿vale?, pero no sé si os dolió más, ¿no?, los acosadores de, o sea, sus iguales o el negacionismo y de los profes y de todo, ¿no?, de todo un sistema engranado que no te hace caso y que, además, todo lo que me estás contando es bastante racista, o sea, quiero decir, que te digan, ¿no?, mi hija no es negra, es marroncita como el chocolate, es racista. Sí, 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 a ver, nos dolió, yo creo que pasas por distintas etapas, es decir, te duele en el momento lo que está pasando, te duele que no protejan a tu hija, te duele que nieguen la discriminación, el racismo que está pasando tu hija, te duele luego el maltrato que sigue habiendo en todo el sistema, porque al final es un sistema, digamos, que lo que hace es desalentar, desalentar el que las personas, pues, quieran denunciar, quieran buscar incluso ayuda a nivel psicológico porque se puede culpabilizar a las familias, se puede centrar la culpa en las familias, ¿no?, se ven muchos casos de acoso escolar que no, al final la víctima no es la víctima, sino que la culpa la tienen los padres porque protegen mucho, es decir, existe una sobreprotección y al final es desalentador, el sistema está hecho para desalentar, entonces el dolor que sufres al final es constante. ¿Cómo, o sea, después de que pasara todo esto, sabes, si en ese cole se han hecho, no sé, charlas contra el racismo o los profes se han formado o has visto, o sabes, o esos niñes tuvieron formación o los profes, o los directores, ¿alguien? Hasta donde yo sé, no, no, no. Qué pena, ¿no?, porque hubiera molado, ¿no? Sí, sobre todo por el tema que te comentaba antes, ¿no?, de la reconducción de las conductas asociales que pueden llegar a tener esos acosadores que al final luego se perpetúan hasta la edad adulta, es decir, si no se realiza una reeducación de esas conductas asociales, al final tenemos en un futuro un adulto que puede tener también conductas de violencia a nivel familiar, es decir, violencia de todo tipo. ¿Qué otros mecanismos de resolución planteáis para, desde el suspenso al racismo o desde tu propia experiencia con el caso de Camila? Pues yo creo que los mecanismos, o sea, existe un problema de base que es el sistema que está hecho para no proteger a los niños y lo que comentaba antes, o sea, con una visión adultocéntrica que no suele ser la más conveniente para los niños. Yo creo que lo que hay que hacer es escucharles, oír las necesidades de los supervivientes, de las víctimas que están pasando ahora mismo y formar al profesorado, formar al profesorado, también rehacer de cero lo que son el tema de los protocolos y que exista un sistema educativo cohesionado para proteger a los niños y que garantice su derecho a la educación en un ambiente feliz para ellos. O sea, que no existan violencias y que la resolución de los conflictos, que en el caso de Camila decían que era un conflicto leve y quedó demostrado que no era un conflicto leve entre iguales, sino una cuestión mucho más grave, que precisamente la resolución de los conflictos sea eficaz para que no lleguen a casos de acoso escolar, que no se diga simplemente que ha sido un conflicto leve y no se ponga remedio y ya está y vamos a echar un tupido velo en el tema, porque si lo negamos no existe. Es decir, que exista una resolución clara, una formación al profesorado en cuestiones de acoso escolar en general, de acoso escolar racista y de otro tipo de acosos. Aprovecha que tienes aquí delante a la ministra de Educación, doña Pilar Alegría, imaginariamente, y dile qué te gustaría que hiciera. Pues lo primero que existen ahora mismo tres sentencias en la Comunidad de Madrid, señora Alegría, existen tres sentencias ahora mismo en la Comunidad de Madrid, la primera fue la de Camila, luego ha habido otras dos sentencias más que lamentablemente nosotros pensábamos que iban a cambiar las cosas con esa sentencia, que se iba a utilizar precisamente esa sentencia para crear una jurisprudencia, para crear un precedente y que las cosas cambiaran, no ha sido así. Ha habido otras dos sentencias por acoso escolar racista, una en el colegio Retiro, de aquí de Madrid, un colegio concertado y otra en el colegio Literator de Aranjuez. Creo que sería muy importante, señora ministra de Educación, que escuche a las supervivientes, que escuche a las personas que hemos llevado a cabo esa denuncia y que realicen los cambios que sean necesarios precisamente para garantizar el bienestar de los menores. Bien dicho. ¿Cómo te encuentras ahora en tu vida? Pues bien, bien, con ganas de seguir batallando y ayudando a que esto cambie, al final utilizando los privilegios que afortunadamente yo como persona blanca puedo tener y bueno, seguir adelante hasta que mi hija decida salir ella y hacerlo por ella misma también. Muy bien. ¿Andas metida en algo ahora que tengamos que saber para seguirte la pista? Pues a través de redes intentamos dar charlas a profesorado, formación antirracista, precisamente pues dando el testimonio de lo que hoy pasó Camila y bueno, pues eso, charlas a profesorado, charlas a quien nos quiera oír, pues estaremos ahí para lo que nos necesiten y evidentemente a través de redes sociales también las familias que necesiten apoyo y orientación, pues que contacten con nosotras. Pues muchas gracias por esta entrevista maravillosa y suerte para ti, para Camila y para tu familia. Muchas gracias. Nosotras nos vemos la semana que viene aquí en Al Lío.